aloha mundo bienvenido a nuestra pantalla soy tu amigo y bueno prometí una segunda vuelta un segundo intento a ese vídeo o sea esto se va a convertir en una lista en una playlist en una serie de vídeos sobre este interesantísimo tema del ser indígena aquí en méxico de la identidad del mexicano bueno sí de la identidad del mexicano del ser indígena yo prefiero nombrarle así ser indígena es lo que me interesa a mí este pues que se salte de estar escondido esto este asunto de ser indígena y justamente aquí en medio de la de este cómo llamarle este este asunto de lo electoral de la mexicanidad o supuesta mexicanidad que existe aquí no solamente por gente de méxico sino que ya también todo el mundo se nos echa encima bueno no es la primera vez que ocurre ya tiene bastante tiempo que yo recuerde que como unos 30 años para atrás o incluso a lo mejor más bueno que yo recuerde pues si 30 a 35 años que ya mucha gente pues como decirles de esa gente este gente cabal gente así de de conocimiento gente experta gente pues si ese tipo de gente han sabido que méxico es una plataforma muy muy buena y han venido aquí a méxico a empezar su negocio a hacer artistas a ser artistas populares artistas reconocidos ajá total que ahorita yo donde lo percibo pues es en youtube aquí en méxico o sea cualquier artista global bueno resulta que hacen sus contenidos sobre sobre méxico o pensando en él bueno ahorita está ahorita es un momento yo no quiero meterme en estos temas que sí sé que eso de unirse a la tendencia es muy buena técnica pero no yo prefiero mantenerme al margen de este asunto tan feo de la dichosa salto a la embajada no mi canal no es de noticias tampoco mi canal es de política pero lo que sí me interesan estos temas que a lo mejor por mi perfil de mi canal de un geek un nerd dicen a estos cuates nada más son como niños viejos que solamente les interesan los videojuegos pues todo esto debe estar alienado al sistema me mi hermano me acaba de decir algo de eso de que en coca-cola a no paul dijo las no ya dijeron una palabra una palabra que no debía de decir bueno me dijo algo de que de que si me habían lavado el cerebro algo así bueno eternamente me están diciendo y no no nunca me he dejado lavar el cerebro pero bueno entonces ahora sí que perfilémonos al tema y estaba buscando recuerden en ese primer vídeo estábamos buscando algunos youtubers indígenas me pasa yo encontré uno luego después de mucho logré encontrar uno una persona perdón una persona que si era mexicana no era ecuatoriana no era esta señora que encontré en el primer vídeo no era otra señora que si era de aquí de méxico y qué más también encontré a otra persona pero que está curiosamente sus sus vídeos entras y están narrados en inglés pues no yo también lo he hecho también he hecho he intentado hacer vídeos hablados hablados en inglés si no sé si por una persona extranjera o quién pero también encontré a un hombre que se asume indígena y curiosamente sus vídeos los graba hasta en inglés o le ayudan a grabarlos en inglés también me encontré en y relevante a este asunto de la política y relevante a estos asuntos de la política aún aún esté al a un comunicador que sí es político que es este tallo de hacha y bueno en contra y algo muy muy feo de su asunto pero voy a hacer otro un vídeo especial criticando ese asunto que yo considero muy muy malo del el sis el bueno esto que voy a decir a la mejor es una mentira que él mismo dijo él dice se dice que se asuma se asume indígena no sé si sea mentira o qué onda pero bueno si yo creo igual me van a comentar aquí ten cuidado con ese tallo de hacha no y si tienen razón yo también lo he pensado así hay que tener cuidado pero lo que sí es señalable es ese asunto del que está haciendo él de que según esto se asume indígena y hace un algo muy muy extraño en este asunto de la discriminación de la bueno aquí le llamaremos y discriminación o racismo invisible él yo diría que él está llegando a un nuevo nivel de racismo y o de la invisibilidad del racismo o del racismo invisible bueno por eso se me hace interesante su asunto de este señor pero lo voy a abordar especialmente en otro vídeo bueno se me ocurrió hacer un o hacer un segundo intento pero esta vez esta vez esta vez no buscando youtubers indígenas creo me va a ser así muy muy o me está o más bien dicho me está haciendo muy difícil de esa forma encontrar a youtubers indígenas entonces este qué es lo que pienso hacer pues voy a buscar personas que estén dando cursos tutoriales de de los lenguas originarias de méxico bueno aquí ya hice mi lista ven en agua maya mixteco sets al creo es de chapas me parece si alguna vez me capacita y en los lenguajes de chapas social y zapoteco entonces uno dos tres cuatro cinco seis sí efectivamente bueno como son como las ramas de otros grupos de lenguajes de idiomas y lenguajes entonces este sí este segundo intento lo voy a hacer precisamente así buscando estos cursos que si hay si he visto de los lenguajes de los distintos lenguajes no es curioso ahí encontré a esta señora que es muy famosa creas mexicano estadounidense que es que se pinta el pelo de güero pero si se le ve la el rostro la cara facciones como de mexicana holly no algo súper súper jolly creo su apelativo aquí en youtube que dice que su papá es este lingüista y que creo que hasta tiene un curso de náhuatl bueno está interesante no como ella ya tiene muchos años en el negocio pues prefiero no darle mucho bueno ya empecé hablando de ella verdad pero bueno el caso es que no creo que ella se asuma con su papá se asumen como indígenas entonces buscaremos a otra persona yo digamos sigo buscando youtubers indígenas pero este esto de buscar cursos de náhuatl o buscar cursos de los lenguajes pues es lo uso como un camino a miren bien así es y así se escucha a ver bueno esperemos que funcione muchas hay lo bueno es que mi entorador de mi entorador de este lenguaje su mano acá no es igual que estuvo este feet ya esto me pero cuá que te yo te asquí pero este día me Yo no teco hasta la niña, pero no me gusta, que nunca se me gusta. No me gusta mucho. Que buscara... No me gustas? No me gustas, para gente. Como la pueblo námbica... Los animales en náhuatl, variante Sierra Negra de Tehuacán, Puebla Xipatlani, suscríbete, comenta y comparte nuestros videos hola amigos bienvenidos a Xipatlani en este vídeo aprenderemos nuevas voy a intentar comunicarme con los youtubers con los que hacen cursos de los lenguajes y voy a intentar comunicarme con ellos y voy a ver si ellos me pueden orientar de quién o si ellos o tal vez ellos mismos ¡Ay mira Julio, wow! Buenas tardes amigos me llamo Julio soy maestro y en este canal vamos a estar aprendiendo un poquito de la lengua náhuatl así es que aprendan conmigo no olviden suscribirse, dar like y comentar a este vídeo en la lección del día de hoy hablaremos sobre el alfabeto náhuatl vamos a aprender los diferentes alfabetos que podemos encontrar en lengua náhuatl así es que ¡aprende conmigo! antes que nada debemos saber lo siguiente antes de la llegada de los españoles no había un alfabeto propio de la lengua los textos de los antiguos habitantes eran en papel amate con pinturas y signos jeroglíficos donde se expresaba su filosofía de la vida pues sí amigos así así le voy a ir haciendo yo voy a seguir trabajando aquí me voy a meter a estas seis primeras ramas que agrupan a muchos otros lenguajes y voy a seguir aquí este buscando y les voy a preguntar a cada uno de los pues de las personas que están ofreciendo estos cursos los voy a ir anotando los voy a ir anotando me voy a intentar ir intentando comunicarme suscribirme así etcétera etcétera voy a intentarme suscribir intentando comunicar iniciaremos con una introducción sobre la lengua algunos datos importantes que debes de saber pero nuestro objetivo principal es identificar los sustantivos y además al final hablaré un poco sobre el sufijo reverencial una partícula de la lengua náhuatl muy importante en la prehispania y bueno así es amigos voy a voy a intentar este a pues si bueno no seguramente así voy a intentar lo que voy a intentar es comunicarme bueno eso si no no sé si me van a responder o no por eso digo voy a intentarme no es que no esté este comprometido no no si de que estoy comprometido estoy comprometido voy a a a cada uno de estos lenguajes maya mixteco setzal sotzil y zapoteco voy a ir buscando cursos y voy a anotar sus canales voy a estar los mensajeando voy a estar los mensajeando está ahí molestando los ni modo y voy a decirles si ellos tienen el conocimiento o me pueden pasar una liga con youtubers pues pues que sea que se asuman indígenas y que hablen su lengua todavía no hay quizás también que igual esperemos que ofrezcan este este pues enseñar su lengua exacto así ver cómo preservamos sus lenguas he visto he visto este he visto varios no sé si llamarles influencias escritores que escritores que ya se están sumando aquí a nosotros que que pues ya se atreven a hacer estos ejercicios acá en youtube o en otras redes sociales en facebook en tiktok así etc etc que 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 están haciendo una especie como de revisionismo histórico y que hablan del que de la de la leyenda negra anglo no cree que como si vieran una como si estuvo bueno más bien y es que perciben más bien algo que si existe que es una como batalla cultural entre el imperio anglo o sea los gringos el reino unido me imagino que bueno aquí ni sentimos el reino unido pero me imagino estos cuates que les comento pues son de españa y se juntan aquí con la mafia intelectual mexicana para meter este sus ideas no les digo son como una especie de batalla cultural y son como revisionistas históricos no hay le llaman la leyenda negra citando citando a autores también viejísimos que es como una especie de revisionismo histórico para decir este quien mató más indios en canadá en estados unidos ya ven que en canadá hubo un gran escándalo de de las de los pastores de los de las iglesias de los niños que habían cementerios este de indígenas que los separaban a su familia para aculturar los en canadá y que estuvieron destruyendo estatuas y de sanó ayer allí en canadá estuvieron quemando iglesias en otros en otras regiones de latinoamérica estuvieron destruyendo las estatuas de colon no hubo bueno cuando precisamente en él en el aniversario en el gran aniversario este cuando cuando esté el cabecita de algodón le pidió pero que les pidió que pidieran les pidió que pidieran pues sí es que sí porque no puede decir que les pidió perdón no 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 el cabecita de algodón los invitó a que se disculparan a que los españoles se disculparon lo batearon no lo escucharon y bueno algunos intelectuales pues defendieron a su corona su sagrada corona española ya le hubieran este ya le hubieran hecho un tratamiento de corte de cabello así estilo a los estilo como ya le hicieron hace mil años en la revolución francesa pero no ellos prefirieron este pues no se dedican a que no a polvo si no llevan a hacer a los ciudadanos en la revolución francesa como ya es que es un acción que le hicieron a su encarnacion que con un cable de sanó y que también le hicieron a que la de las chicas ha realizado ya le hicieron a su canal y que los ciudadanos y que nos hizo un artículo de la sociedad y que no podía no podía ser un artículo que la he visto sobre lo que miren y que la de las ciudadancias y que atendieron a los ciudadanos cuáles atacaron en esa comando que no podía perdonar ya que el xbox No, la multiculturalidad no les va a funcionar. Eso es algo impulsado por los anglos, por la celda. Así hacen su conspiranoica chafa y dicen no, debemos de mantener la hispanidad, la panhispanidad en toda Latinoamérica. Están locos. Y por eso es que como estoy viendo que están muy activos, pues digo, hay que hacer la contraparte y más bien vamos a impulsar. Ah, miren, estás licenciada en letras hispánicas. A lo mejor le ha llegado esto que les estoy diciendo porque yo le he escuchado precisamente de estos. No sé si serán o si caerán en la categoría de influencers, pero bueno, yo sí me han llegado por ese lado porque no estoy en tanto en la academia en esos sentidos de cultura, de lenguaje. No, yo sí estoy en la academia, pero no en este tema de la lengua, sino más bien en la computación, en la informática. Ahí sí estoy siguiendo activamente. Pero no, esto me llega a mí por medio de YouTube y veo que sí hay mucha gente que comenta. Ah, pues miren aquí, justamente es lo que, pero bueno, les digo, les digo, esta señora ya de la holly ya no necesita ni que la ayudemos, pues es, y además pues tiene su business. Entonces, ¿para qué le ayudamos? Si más bien ella nos debería demandar una ayudita a todos los demás. Ah, bueno, pero regresando a este asunto del, de la batalla cultural o la batalla multicultural, este, sí, existe eso, está curioso. Ah, y aparte, el asunto que yo les había dicho del callo de hacha, que es, que es como una, una, elevar la invisibilización del racismo a unas nuevas alturas que yo le llamaría Invecibilización, 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 Invecibilización del racismo, ajá, sí, este, él dice, es ridículo, es ridículo que yo les, yo discrimine a otros morenos por su color, siendo yo moreno, sí, ahí, ahí, y él mismo dice, esto, esto es ridículo. Bueno, yo digo, eso que él está haciendo es subir en la invisibilización del racismo a un nuevo nivel, que sería la Invecibilización del racismo. Bueno, amigos, pues ahí le dejamos, yo sigo chambeando y aquí les reporto en este nuevo playlist que va a ser la identidad del mexicano, ser indígena. Hasta luego, cuídense mucho, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.